Resumen de noticias. Una reunión del ministro y del gobierno se realizó en la Casa Presidencial la noche de este lunes, donde se ultimaron detalles y se recibieron informes para asumir una determinación respecto a la cuarentena total por el coronavirus en Bolivia. Estamos organizando las nuevas medidas para hacer conocer al país, recibiendo información de piso 22 de los técnicos, y esperamos hasta el mediodía de las noticias y poderlas hacer conocer al país. Hasta el momento tenemos 354 casos confirmados. Continúa el crecimiento de casos de coronavirus en Bolivia. Según el reporte del Servicio de Epidemiología del Ministerio de Salud, los casos positivos en la última jornada serían de 24 distribuidos en el eje central del país. Corresponden a Cochabamba, 2, 7 La Paz, 1 Oruro y 14 Santa Cruz. Según el Ministerio de Salud, varios organismos internacionales estarían apoyando y colaborando a Bolivia con distintos equipos e insumos para combatir la pandemia del coronavirus. Nos dan ayuda en la parte de apoyo logístico, porque nos mandan informaciones, tenemos donaciones también, y ese es el apoyo que necesitamos en una crisis como esta, ¿no? Debido al incremento de casos positivos de coronavirus en la Ciudad del Alto, la Alcaldía de esta urbe solicitó al gobierno un laboratorio para diagnosticar el COVID-19. Vamos a tener, Dios mediante, en una semana más aproximadamente, y en funcionamiento el laboratorio de diagnóstico en el Alto. Según el ministro de la Presidencia, Jerko Núñez, la acción que se está tomando en Santa Cruz es la misma que se toma en el resto del país. Únicamente se hará cumplir el decreto de emergencia sanitaria, por lo que pidió no alarmarse a la población. Las medidas son más estrictas, los militares están en la calle hace más de 20 días, los policías también, no hay ninguna militarización, lo que hay es tomar las medidas más estrictas, hacer que se cumplan estas medidas, porque hemos visto que en Santa Cruz se estaba disparando este tema, entonces hay que controlar con mayor dureza. Resumen de noticias.